De ahí la importancia de consolidar el comercio, todo lo que tiene que ver con el tratado. Ya se está entendiendo. Y no sólo es América del Norte, es toda América, así como el chiste. La Unión Europea, ir más allá del tratado que tenemos firmado con Estados Unidos y Canadá, incluir a América Central y a toda América. Esto requiere de una política nueva en lo económico, en lo comercial, también para que no haya desbalances, porque está creciendo muchísimo así, en lo económico, en lo comercial, que si no hay equilibrios económicos y comerciales se va a buscar compensar esas debilidades con el uso de la fuerza, con lo bélico, y eso no lo queremos. Ese es nuestro planteamiento general.